hola amigos como andan espero que anden muy pero muy bien bueno y quiero compartir este vídeo con ustedes para enseñarles a ocultar el estado y la última conexión en la aplicación de whatsapp antes de arrancar les quiero pedir que se suscriban y destrocen el botón me gusta que esta manera más un montón con el canal ahora sí una vez que nosotros estamos dentro de lo que es la plataforma de whatsapp en la sección de chat lo que tenemos que hacer es ir a la parte superior derecha donde vamos a encontrar esos tres puntitos vamos a seleccionar ahí y una vez acá nos vamos a ir a la sección que dice ajustes vamos a seleccionar y una vez que se nos despliega este menú tenemos que ir a la parte donde dice cuenta seleccionamos ahí y acá nos dirigimos directamente donde dice privacidad así que vamos a hacer un clic ahí y acá vamos a encontrar varias opciones pero la que nosotros nos interesa es esta que tenemos acá así que vamos a hacer un clic ahí acá nos va a decir quién puede ver nuestra última vez tenemos la opción de todos mis contactos mis contactos y excepto y nadie si ponemos mis contactos y excepto lo que vamos a hacer es seleccionar una persona específica para que no vea mi última conexión si ponemos nadie directamente nadie va a ver nuestra última conexión así que vamos a seleccionar en este caso nadie y una vez que sea ya lo seleccionemos nadie lo va a poder ver lo único que van a poder ver es si nosotros estamos justo en línea conectado o no pero ahora ya les voy a explicar cómo hacer para que tampoco vean si nosotros estamos conectados o no así que bueno primer paso ya deshabilitamos la última vez entonces nos vamos atrás del todo y ahora lo que vamos a hacer para que no nos vean ni siquiera en línea nos vamos a ir al play store y nos vamos a descargar esta aplicación que tenemos acá flea chat lo vamos a instalar voy a hacer todos los pasos para que vean cómo lo tienen que hacer una vez que ya está instalada la vamos a abrir bien acá nos dice que requerimiento necesitamos estas dos opciones lo que tienen que hacer es tildar una por una y seleccionar donde dice acá flea chat si seleccionamos ahí le permitimos vamos para atrás otra vez seleccionamos la de abajo nos vamos a flea chat de nuevo le permitimos el acceso y listo ya estarían todos los pasos acá simplemente ponemos el tilde que tenemos acá abajo en la parte inferior derecha seleccionamos y una vez que ya nos aparece este menú directamente podemos salir de lo que es la aplicación la podemos cerrar y volvemos al chat acá yo lo que voy a hacer es mandarme un mensaje cualquiera para que vean como yo estaría viendo voy voy a cerrar lo que es whatsapp también y ahora voy a mandar un mensaje voy a poner hola bien ahí ya me envié el mensaje y como ven acá me aparece la notificación arriba de whatsapp si acá me aparece hola pero yo no voy a abrir whatsapp para que no para que las personas no me vean en línea así que este programa lo que hace es abrirte una burbuja de chat simplemente selecciono ahí acá directamente nosotros podemos contestar y no se va a actualizar ni la última conexión ni tampoco van a saber si estamos en línea así que directamente podemos contestar todos nuestros whatsapp que queramos desde esta aplicación que instalamos aparte y no se va a actualizar ningún tipo de datos en la parte de whatsapp así que bueno amigos cualquier comentario me lo dejan abajo no tengo problema en resolver sus dudas y sin más nada que decir espero que les sirva el vídeo y que anden muy pero muy bien